Ella corre a abrir la puerta con el vestido de ayer y tendré mis brazos a través de su alegría por volverme a ver Encendiendo los paroles la madre del amanecer Ella está con el papel temblando oler las manos besando el cristal Hablamos un rato del río de los campos de Santa Fe riendo y riendo nuestro frío se fue Fuimos un par de nuestros discos vivimos un rato de TV alguien de afuera nos llamó después ¡Ya despiértense! ¡Ya despiértense! ¡Ya despiértense! ¡Ya despiértense! ¡No se espera el tren! ¡Ya despiértense! ¡No se espera el tren! ¡No se espera el tren! ¡No se espera el tren! ¡Nos mascot? ¡No se espera el tren!